Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de marimeldacardona.com y hoy vamos a hablar en el día número 6 del reto de los 45 días en qué es una creencia. Y te voy a dar los cuatro paradigmas o las cuatro creencias en que nuestra cultura hispana está formada, cuál es la base de nuestra cultura y de acuerdo a eso, entonces vamos a poder establecer que una creencia es un conjunto de patrones, es un conjunto como de guías, es un conjunto de pautas o comportamientos que están grabados en nuestro cerebro reptiliano y son programas, creencias son programas que están guardadas en nuestro cerebro inconsciente como un programa. Entonces vamos a ver, una creencia se almacena en un disco duro que es nuestro cerebro reptiliano y nosotros actuamos, percibimos, entendemos y vivimos nuestra vida de acuerdo a ese programa o de acuerdo a ese patrón o a esa guía. Entonces realmente nosotros las cosas no las vemos como son, sino que las vemos como nosotros somos. Es muy diferente y la creencia hispana es muy diferente a la creencia o a la cultura, digamos, hindú o a la cultura árabe o a la cultura anglosajona. En especial cada cultura tiene su propio sistema de creencias. Estas creencias están formadas por actitudes verbales que se utilizan por medio de la palabra y actitudes no verbales. Es por medio de la creencia que nosotros creamos nuestra realidad. La creencia es la que da las emociones, los pensamientos y las acciones. Actuamos de acuerdo a nuestra creencia, actuamos de acuerdo a nuestros patrones, actuamos de acuerdo a lo que nosotros creemos. Entonces por eso es tan importante entender qué es una creencia. A veces nosotros hablamos y hablamos y hablamos es que no es que la creencia, pero realmente la palabra crea creencia es una cualidad de una gente, es una actividad y nosotros actuamos de acuerdo a lo que nosotros creamos. Entonces, para que todo sea posible para ti, para que todas las cosas se den para ti, es necesario que tú tengas creencias de que lo puedes hacer. Por eso hay una frase que dice, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto, porque es de acuerdo a lo que tú crees. Y para crear, tienes que crees que tienes que creer, y para creer lo tienes que sentir en tu corazón. Entonces, de ahí la importancia de la creencia. Entonces, hoy, la verdad es que hoy vamos a trabajar esos cuatro paradigmas donde nosotros estamos formados como sociedad hispana. Y el 84% de la población está regido por estas creencias y vamos a hablar entonces cuáles son esos cuatro paradigmas, cuáles son esos cuatro patrones, cuáles son esos guías, cuáles son esas pautas de comportamiento que a nosotros nos fueron infundados de generación tras generación. Bueno, te invito a que compartas el video, que lo podamos compartir, porque esto es una información dada que la creencia es la que hace que nosotros creamos o creamos, que creamos un mundo diferente, un mundo mejor. Y para poder crear un mundo mejor, tenemos que saber realmente cuál es nuestra creencia. Bueno, entonces, los invito a compartir, voy a compartir en este momento, compartir qué es una creencia. Voy a poner acá, ok. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Adriana Hurtado, hola. Bueno, vamos a, voy a, a ver, es que estoy, tengo, voy a trabajar, hice un pequeño, una pequeña, un pequeño tablero de lo que es un sistema de creencias. Entonces, primero, una creencia es un conjunto de patrones, es una, es el patrón, es una guía, es algo que nos dice cómo nosotros debemos de actuar dentro de determinada situación. Y esas creencias, esos patrones, esas guías, quedan almacenadas en nuestro cerebro rectiliano, que nosotros habíamos hablado ayer, de que el cerebro rectiliano es, ese, lo representa ese rectil. Y, por lo tanto, ese rectil guarda la memoria, guarda la memoria y nosotros somos como una computadora, actuamos de acuerdo a ese programa que tenemos. Entonces, nosotros vemos las cosas no como son, sino como creemos que las vemos. Entonces, digamos que ese es el primer, el primer punto. Nosotros tenemos unas creencias, hay unas creencias que son buenas, hay unas creencias que son aquellas que nos dicen, sí, usted lo puede hacer, es posible. Y, por ejemplo, el libro, todo es posible, inventa tu futuro, todo es posible, inventa tu futuro. Siempre y cuando tú creas que es posible. Si tú crees que no es posible, entonces no es posible. Por eso es tan importante qué es lo que crees. Si crees que lo puedes hacer, entonces lo vamos a hacer. Si crees que es imposible hacerlo, entonces no se puede hacer. Entonces, ¿por qué todo es posible? Porque yo quiero creer que para mí, que yo todo lo que yo deseo, yo lo puedo lograr. Entonces, voy a cambiar. Una creencia es, no es posible. Una creencia es, no es posible. Y otra creencia es, todo es posible. Ya tú decides. Yo decido que todo sea posible y que yo puedo inventar un futuro diferente a lo de mis ancestros. Esa es mi decisión. Por eso es tan importante saber qué es una creencia. Entonces, yo tengo que empezar a decir, ok, yo tengo unas guías, yo tengo unos patrones, yo tengo unos programas que me dirigen a que no es posible. Pero yo puedo cambiar esa información, yo puedo resetear este disco, yo puedo cambiar esta información, yo puedo borrar esta información y entrar nuevos programas o nuevas creencias. Hay unas creencias que son limitantes, hay unas creencias que están dentro de este disco duro y que están aquí almacenadas en mi cerebro reptiliano y son aquellas que me llevan a comportamientos donde yo digo es que eso es imposible, es que no lo puedo hacer, es que mira que yo de dónde vengo, mira que es que mi familia es pobre, pero es que mira que es que yo soy bruta, mira que es que yo no entiendo, mira que es que... Entonces, me genera muchas limitaciones y esas limitaciones hay unas consecuencias lógicamente en la vida que son desagradables y que son los obstáculos. Por eso es que muchas personas tienen sueños, tienen deseos de lograr algo, pero tienen una creencia limitante en su inconsciente que dice eso no es para mí, yo sí quiero eso, pero hay algo dentro de mí que me devuelve, que me dice no sabe qué, eso es imposible. Y mientras en tu mente esté la palabra imposible, eso es una limitante y eso es una creencia limitante. Entonces, hay creencias que son potenciadoras, como yo decirte, una creencia potenciadora es todo es posible, inventa tu futuro. Eso te dan ánimos, eso te da energía, eso te dan ganas, eso te da como, ay, tan bacano, si lo puedo hacer. Entonces, y hay otra creencia que es imposible, no se puede hacer y esa es la que te limita. Ahí vamos por partes. Bueno, a ver, es que creo que, ay, esto es todo un proceso, hacer estos videos. Ok. Las creencias, hay unas creencias que son, como te decía, que son limitantes y hay unas creencias que te limitan a hacer. Entonces, una creencia limitante, yo digo, todo es posible y tú dentro de tu ser dices, no me lo merezco. O sea, yo te digo, todo es posible, puedes ser feliz, te puedes casar con un hombre que te quiera mucho, que no te sea infiel y por dentro piensas, yo no me lo merezco. Es que, porque yo tengo un programa de infidelidad, tengo un programa donde mi papá hizo de las suyas y yo, como fue lo que yo vi en un patrón, el patrón fue donde yo me crié, ¿sí? Ese es el patrón, hay un patrón, hay unos comandos, hay una guía. Los hombres son infieles por naturaleza, o bueno, me dio por hablar de eso, cualquier otro tema, solo que me dio por hablar de los hombres. O bueno, hay mujeres que son infieles, hay mujeres maltratadoras también. Entonces, hay creencias de que es que, por ejemplo, no, es que el hombre tiene siete mujeres y es normal aceptar eso, eso es una creencia. Cuando yo digo, no, no necesariamente los hombres tienen que tener siete mujeres, ellos pueden tener una sola mujer o pueden ser fieles, inmediatamente viene una raíz, algo inconsciente que yo digo, yo no me lo merezco, yo no puedo, yo no creo, yo no valgo la pena, porque entonces ahí quedo ya en una limitante, eso es una creencia. Y esas creencias hacen que nosotros realmente nos devolvamos y que no podamos avanzar. Entonces, hay que empezar a identificar esa creencia que es limitante. El origen, la creencia raíz, yo no merezco, yo no merezco que todo sea posible, yo no merezco inventar mi futuro, yo no merezco realizar mis sueños, yo no me merezco ese hombre fiel, ese hombre, esa familia unida, porque es que yo todo lo que vi fue, mi embarazo fui rechazada, mi papá no me quería, es que en mi familia hubo mucha desunión, es que a mí me querían abortar, es que yo tuve una situación muy difícil. Entonces, eso queda almacenado en el programa y por eso inconscientemente buscas personas, situaciones donde encontrás precisamente ese mundo de dificultad. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a cambiar esa perspectiva, pararnos desde otro punto de vista. empezar a decir, bueno, ese patrón se dio por mi familia, esa matriz fue creada por mi mamá que aceptó ese patrón, pero yo me puedo salir de esa matriz, yo me puedo salir, no salirme de la matriz, como decimos nosotros aquí, no es que nos vamos a salir de la matriz, no, es de los patrones en que yo fui criada y yo puedo hacer, o puedo, hola Lupita, yo puedo hacer la situación diferente. Voy a escribir acá un momentico el cómo yo lo entiendo. Ok, mira, yo creo que ahí se ve al revés. Va a tocar hacer así, ahí cómo lo ven. Ay, qué risa. No lo ven, ahora sí. Esto es todo un proceso. Bueno, estamos en el día 6. Entonces, oh my God, oh my God, ahí está bien. Ok, ahí está perfecto. Pero ahí, oh my God. Dios mío, ayúdame. ¿Quién me mandó a hacer esto? ¿Quién me mandó a hacer esto? Ahí, ok, ahí. Bueno, entonces, vamos a mirarlo. Nosotros estamos en este punto, ¿sí? Este es el punto, digámoslo, inicial. Esta soy yo. Pero yo tengo una, uno, yo tengo, voy a estrenar. Yo lo veo de esta manera. Mira, entonces yo aquí tengo unos patrones, unos programas, tengo unas creencias. Y yo actúo de acuerdo a este programa. Yo actúo de acuerdo a lo que vi. Cuando yo hablo de los patrones, yo quiero llevar esta información a la información, digámoslo, de mi casa, ¿sí? Porque a veces nos articulamos mucho a armar situaciones de los demás. Y yo lo quiero trabajar para mi conocimiento y cómo yo puedo cambiar esos patrones y esas creencias. Muchas veces estos patrones, estas creencias, entonces vengo, lo guío. Yo estoy aquí y vivo, digamos, esa parte de infidelidad, abandono, rechazo, maltrato, y vengo y lo vivo, ¿sí? Pero resulta que yo lo que creo, lo que la creencia es, me lo merezco. Y entonces la creencia es, yo me lo merezco. ¿Pero por qué me lo merezco? Porque es que yo vi que mi mamá con mi papá, entonces ellos, mi mamá aceptaba todo lo que, los patrones de ella, y yo simplemente quedé encerrada en el círculo. Entonces, yo actúo de acuerdo a la creencia porque fue lo que yo vi. Yo vi un patrón, yo vi un reflejo y yo quedé atrapada en ese sitio de acuerdo a mi creencia. Y de acuerdo a esos patrones, porque en el embarazo fui rechazado, porque cuando estaba pequeñito tuve todas esas, digamos, esas situaciones que eran difíciles. Entonces, aquí hay cuatro paradigmas y el primero es, el primer paradigma es la religión. Sí, entonces, uno de los primeros paradigmas es, la religión es un paradigma. Yo no estoy diciendo que sea buena o mala, simplemente estoy infundiendo que la religión tiene mucho que ver en nuestra forma de pensar. Entonces, por ejemplo, dentro de la religión estás, honrarás a padre y madre. Honrar a padre y madre. Entonces, yo, María Imelda Cardona, tengo una parte, un paradigma, una creencia religiosa que me dice que yo tengo que honrar a mi padre y a mi madre. Pero yo veo que mi padre es infiel, me abandonó, me rechazó y me maltrató y yo no puedo hacer nada porque si me salgo de esta línea, entonces voy a calificarlo como malo. Y eso, como es malo, entonces yo no me lo merezco. Yo me lo merezco, perdón. Y entonces, por agradecimiento a estos patrones, yo repito la misma escena porque quedo atrapada dentro de este paradigma. Honrar padre y madre, así sea los padres infieles me hayan abandonado, rechazado, porque lo primero y lo más importante es el perdón. Y entonces yo te tengo que perdonar y tengo que aceptar que esa fue la vida que me tocó y me quedo de acuerdo a la creencia. Ese, hasta ahí, a ver, vamos, ¿cómo vamos? Hasta ahí, esta es una parte. Entonces, las cosas no las vemos como son, no las vemos como son, las vemos como nosotros somos. Nosotros repetimos los patrones de nuestros papás, de nuestras mamás y actuamos en consecuencia, de acuerdo a lo que vimos en nuestro hogar. Yo no me tengo que salir de este triángulo, este es mi triángulo, esta es mi vida, pero yo sí puedo cambiar la perspectiva, ¿sí? Yo puedo cambiar la creencia, yo puedo cambiar este programa y yo puedo elegir otro programa ubicándome en este punto. Pero vamos a adelantar, ahorita vamos a adelantar, voy a hablar de los cuatro paradigmas en que nuestra cultura hispana. Ahora, hablo de la cultura hispana porque pues soy hispana, no puedo hablar de los árabes, no puedo hablar de los chinos, no puedo hablar de los japoneses, no puedo hablar de los hindúes, no puedo hablar de ellos porque la realidad es que no es que no me interese, es que quiero entender mi cultura, quiero entender mi religión, quiero entender mi sistema y quiero entender dónde yo me muevo. En el momento conocen la verdad y os hará libres. Entonces, cuando tú conoces tu verdad, cuando tú conoces tu historia, entonces puedes empezar un camino diferente. Si ustedes desean, me van escribiendo en este momento, no estoy leyendo nada porque estoy enfocada en el tema. Voy a explicar el tema y entonces cuando ya termine vamos a trabajar qué entendiste, qué aprendiste y si quieres me vas colocando la nota, me gustaría mucho que me escribieras a nivel de religión, cuál es esa creencia más limitante que tienes, cuál es ese patrón, cuál es ese programa que tienes limitante. Por ejemplo, los ricos no entran al cielo. Los ricos no entran al cielo. Es mejor vivir pobre, pero felices. O sea, me gustaría que hicieras una lista de tus creencias a nivel de religión. A mí una de las realidades es, honrarás a padre y madre y no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Y te descomulgan si te separas, pero son infieles al escondido y eso es aceptado en la sociedad. En mi caso, me parece que es una mentira en la que nosotros vivimos. Entonces, a mí me descomulga la iglesia porque yo me separé del papá de Santiago, pero no descomulga a mi papá que fue infiel toda la vida con mi mamá. O sea, a mí no me casa, pero bueno, son paradigmas y decir es que el matrimonio es para toda la vida. Y viviendo un matrimonio de mierda, o viviendo bien maluco, viviendo horrible. O es que el matrimonio es una cruz. Así decía mi mamá que te caí. Ok, mi matrimonio, el matrimonio es una cruz. Hay que llevar esa cruz a cuestas. Esas son creencias, esas son programas. Y yo, Marilmeida Cartona, quedo atrapada porque es que este es mi papá. Esta es mi mamá. Oh, my God. Y yo quedé atrapada repitiendo el mismo programa cada vez y todo lo que consigo y todas las personas que tengo a mi alrededor tienen este mismo programa. Y atraigo, por eso hay una frase que dice, las creencias, dice, como se crea, perdón, perdón, que es que estaba buscando la frase, la ley de la vida es la ley de la creencia. La ley de la vida es la ley de la creencia. Si yo creo que los hombres son de determinada manera, si yo creo que los ricos no entran al cielo, entonces yo para qué quiero ser rica. Si yo prefiero mejor mantenerme en bajo nivel, entonces actuamos de acuerdo a la creencia. Vamos, voy a ir pasando, que es que tengo preparado el tema para no perderme en este. Nosotros como seres humanos siempre vamos a traer lo que vimos del papá y siempre vamos a traer lo que vimos de la mamá. Y nosotros vamos a repetir ese círculo de acuerdo a lo que nosotros tenemos en ese programa. Entonces, hay otro, hay otro, hay otro, otro programa y es... Bueno, entonces aquí se me entró una llamada y se perdió. No, mejor dicho, me voy a necesitar otra cosa para esto. O no escribí tanto. Ya me di cuenta. Ayer, ¿qué debería hacerlo y no lo hice? Bueno, lo haré la próxima. Ok. Entonces, voy a escribir solamente el paradigma. El primer paradigma es la religión. El segundo paradigma es la política. El tercer paradigma es la ciencia. Y el cuarto paradigma es la economía. Entonces, nosotros, yo, Marimenda Cardona, Lupita, Adriana, Sofía, Milena, Heidi, Juan, en fin, cada persona individualmente tiene sus propios paradigmas. Y adicional, tenemos los paradigmas de la comunidad. Por ejemplo, hay mujeres que no trabajan, la mujer no puede hablar cuando están reunidos con los hombres, la mujer se queda callada, no opina, porque esa es su cultura. La cultura, todos actuamos de acuerdo a estos cuatro paradigmas y son esos cuatro programas. Entonces, hasta aquí resumiendo. Creencia es un conjunto de programas que están almacenados en nuestro cerebro reptiliano. Entonces, aquí estamos hablando del cerebro reptiliano. Nosotros actuamos de acuerdo a esos programas, actuamos porque tenemos unos patrones, actuamos de acuerdo a cómo se comporta mi papá, actuamos de acuerdo a cómo se comporta la mamá y actuamos en este, digamos, en este triángulo, el triángulo de las bermudas. Se metió en el peor, está en un triángulo, no tiene salida. Entonces, la religión nos dice que el matrimonio es para toda la vida, que el adulterio es pecado, pero por debajo de cuerda hacemos de todo y no aceptamos esa parte de la oscuridad porque la religión no permite los siete pecados capitales del mundo. Y los siete capitados del mundo son la soberbia, la avaricia, la gula, la pereza, la lujuria, la rabia, la envidia. Y entonces, esos sentimientos sí los sentimos, sí los vivimos, pero no los podemos expresar porque son pecados. Y ahí es donde está el problema, tenemos la creencia de que los sentimientos negativos son pecado. Y ahí estamos ya mal, porque entonces volvemos y quedamos en el oscuro, quedamos en la oscuridad. Bueno, entonces vamos a seguir con... Hay unas creencias que son de raíz. Las creencias de raíz es, la religión es, tengo fe. La política es la que trabaja la fe. La política es la que trabaja el poder. Yo puedo, pero el político dice, no, no puede, porque hay unas... Hay algo en que solamente yo me puedo mover. La ciencia dice saber. Y la economía dice, vamos a hacer algo, ¿tengo o no tengo dinero? Entonces, tengo. Entonces, como estamos dentro de esos cuatro, digámoslo, yo estoy acá. Aquí está la religión, aquí está la política, aquí está la ciencia y aquí está la economía. Entonces, yo me muevo en un cuadrado y en este cuadrado yo no me puedo salir de ahí. Entonces, estamos encasillados en cuatro cosas. Estamos encasillados en yo puedo, que es la política, yo creo, que es la fe, la ciencia me dice, usted no sabe, entonces como usted no sabe, entonces se jodió la bicicleta y si tiene dinero lo puede hacer, si no tiene dinero no lo puedo hacer. Entonces, este problema de que estamos encerrados en un cuadrado, que hay cuatro paradigmas, no tenemos salida, porque cada vez que vamos a hacer un negocio, entonces lo primero que pensamos es, no tengo dinero. Y si vamos a hacer esto, es que yo no me lo merezco, es que yo no puedo, es que yo no sirvo para eso, porque nos encierra, porque la ciencia dice, es que yo no sé. Y para poder hacer las cosas, tienes que, dentro del paradigma, como que, ah, no, es que sí, yo no sé, entonces como yo no sé, yo no lo puedo hacer, y como yo no lo puedo hacer y no tengo dinero, y entonces se vuelve un círculo, perdón, un cuadrado, que quedamos encasillado, que quedamos encarcelados en nuestra propia creencia. Entonces, yo no merezco. Es un mandato, es un impulsor, es algo que me está obligando a que las cosas queden en este, en este, digamos, en este punto, y que yo acepte todo lo que, lo que me llega, porque pues eso fue lo que me tocó, y yo no puedo hacer nada, absolutamente nada, por eso. Yo no, yo no sirvo para eso, yo no tengo el dinero para hacer eso, yo no, 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 yo no soy importante, yo no, yo no soy creativo, es que yo no sé. Y ahí, te quedas en el yo no sé, te quedas en lo que es el saber, como no sabes, entonces te niegas a experimentar. Entonces, hasta aquí, ya tenemos los cuatro paradigmas, lo que es la religión, la política, la ciencia, la economía, tenemos de que la religión tiene que ver con la fe, con creer. La política dice, es que usted no puede, porque usted no es hijo de ningún político, usted no tiene ningún poder, entonces se jodió la bicicleta. La ciencia dice, es que usted no sabe, entonces como yo no sé, no lo hago, y la economía dice, es que usted no tiene, entonces como usted no tiene, no va a ningún lado. Bueno, me gustaría, esta información está, a ver, aquí quiero leerles esta parte. Bien, nuestra cultura hispana está basada en cuatro paradigmas, en cuatro paradigmas que son, política, religión, educación y economía. Cada uno de ellas te dice lo que puedes y lo que no puedes hacer. La política da poder, es decir, puedes o no, puedes hacer que todo sea posible. La economía da dinero, le dicen si tienes o no tienes dinero para hacer realidad tus sueños. La ciencia da conocimiento, científicamente comprobado, da el saber. La religión da la fe, solo cree que existe Dios, solo cree que existe Dios, así no lo puedas ver. Entonces, es que es cuestión de fe, no refute, no diga, y lo único que existe es esto, y no hay otra realidad. Como puedes observar, estos paradigmas trabajan desde diferentes disciplinas que se quedan aisladas unas de otras, sin ninguna conexión entre los tres cerebros, quedándote encerrado en ocho factores, que son los que te encasillan y te hacen esclavo de las creencias. Entonces, hasta aquí voy a dejar hoy, mañana vamos a ver esos ocho factores donde te quedas atrapado, pero para cerrar esto, nosotros estamos encasillados en nuestra forma de creencia. Nosotros creemos que esto es lo único que hay, que son estos cuatro puntos, y de estos cuatro puntos no nos salimos. Y fuera de eso, estamos encerrados en un triángulo peligroso, que es siguiendo los patrones de mi mamá, y que yo, como hijo, quedé atrapado dentro de esos patrones. Hasta aquí está la información de hoy, que es una creencia, y cuáles son esos cuatro paradigmas en los que estamos formados nosotros como sociedad. Me gustaría que me dijeras, ¿qué aprendiste hoy? Y ya me voy a sentar y voy a voltear esto. ¡Listo! Bueno, he hecho un buen proceso. Bueno, cuéntenme qué aprendieron hoy. Este tema es súper interesante. Es un tema que me gusta mucho. Me gusta mucho el tema. La creencia es una actividad que se da a partir del verbo creer. Entonces, si tu creencia está errada, vas a crear un futuro errado. No es posible. No. Entonces, es muy importante que sepamos qué son las creencias. La creencia es la que te da la salida. Viene del verbo creer. Creencia es creer. Y tanto si tú crees que se puede, como si crees que no se puede, estás en lo cierto. Esa es una frase muy común, pero que tiene mucho sentido. Si yo creo que puedo, si yo creo que todo es posible, si yo creo que puedo inventar un futuro diferente, no sin pelear con mi papá, no sin pelear con mi mamá. Mi mamá ya se murió. Mi papá ya está viejo. Pero yo puedo tener un futuro diferente. Yo puedo cambiar ese patrón. Yo puedo... Este es el triángulo de mi papá y mi mamá y de la hija. Pero yo puedo crear otro triángulo diferente, pero eso lo vemos mañana porque es mucha información y a veces dice uno, pero hace un momentito que como que no entendí, no me quedó claro. Entonces, me gustaría que me dijeras qué aprendiste. Otra cosa que me faltó, la creencia tiene que ver con el corazón, no con el pensamiento, sino con el corazón. Yo creo de corazón. Yo creo, yo siento, yo sé, yo tengo la certeza de que así es. Y nosotros acuérdese que el corazón es electromagnético y el corazón... Se me cayó. Y el corazón es el que realmente atrae ese imán, atrae esa... Dios mío, ayúdame. Entonces, el creer es el que atrae. Entonces, realmente no atraemos lo que pensamos. No creamos nuestra realidad con lo que pensamos. ¿Sabes con qué creamos nosotros? Con la creencia, porque es con lo que creemos y nosotros creemos con el corazón. Y el corazón es una energía magnética que atrae lo que usted cree. Y entonces usted dice, yo quiero una casa, yo quiero unas vacaciones y nunca las tiene. ¿Por qué? Porque usted no se lo merece, porque su corazón cree que no puede, porque su corazón cree que no se lo merece y que usted no sirve para eso. Listo. Aprendí que lo que hicieron mis padres también por sus propias creencias, no lo repito. Exactamente. Y una de las cosas, Adriana, que me parece que es muy importante es no castigar a los papás. Porque a veces a nosotros nos da tanta rabia con ellos y los queremos castigar. Y a veces los castigamos de una manera inconsciente y los castigamos repitiendo los patrones de ellos. Entonces yo creo, y me parece muy invalido el punto que pusiste, Adriana, y es aprendí que lo que hicieron más mis padres también por sus propias creencias. Exactamente. Estamos cuadriculados, estamos en ese cuadrado donde la religión, la política, la economía, la educación, nos tiene en un cuadro. Y es de verdad muy difícil salirse de ahí porque es toda una cultura hispana. Yo hablo de la cultura hispana, no hablo de otra cultura porque no la sé. Y pues la realidad es que si no es capaz de vivir en paz aquí con mi esposo, mi hijo, ahora va a ser, ponen a inventar por allá con los árabes. Y empezar, es que los árabes tienen siete mujeres, sí, eso es ellos, nosotros no, mi familia. No nos comparemos con otra cultura. Bueno, entonces, yo no merezco, no pienso, ok, ok, viene del verbo, La creencia viene del verbo poner el corazón. Entonces, por eso es tan importante nosotros creamos lo que creemos y la creencia no necesariamente es una verdad. Fue una verdad para mi papá, fue una verdad para mi mamá, ellos se quedaron ahí en ese triángulo, pero yo puedo crear otro que es lo que quiero que mañana explicarles. Y esto es, este es un triángulo que, en el que yo estoy, pero yo puedo cambiar la estructura y crear, y esto es lo que se llama el famoso salto cuántico, pero mañana hablamos de esa, de esa, de esa parte. De nuevo los invito a que se lean este libro. Aquí en esta, en la página 57 está el tema que hablé hoy. Están los cuatro paradigmas que son la política, la religión, la educación y la economía. Bueno, muchas gracias. No sé si de pronto quieren, que es un... Iván, es un paradigma que no. Mi punto de vista es que mi creencia significa idea o pensamiento, que se asume como creencia. Mira, me encanta como están participando. Qué tan lindos, gracias. La verdad que les agradezco mucho. Adriana, hurtado con ese corazón y esas argollas de matrimonio que se le da, Dios mío, en una... ¡Ay, qué hermosura, Dios mío! Se nos casa. Creando un futuro diferente, ¿sí o no? Bueno, a ver, ¿quién más escribió? Lupita. Son programas de origen religioso muy arraigados en nuestras culturas. Exactamente, son unos programas religiosos, pero hasta más no poder. Y si usted se sale de ahí, lo pueden hasta... Gracias a Dios ahorita ya no queman a las brujas. Pero es de verdad que estos temas, hablarlos antes era más bien un poquito complicado. Entonces, hay mucha creencia religiosa. Pobre pero honrado. ¡Ay, cómo le parece! Pobre pero honrado, porque los ricos no van al cielo. Entonces, yo me voy a quedar pobre. Y como es de rico viajar, y como es de rico tener dinero. Y miren, yo ya tengo el celular S8, el nuevo. Y como es de rico tener el nuevo celular. Y como es de rico tener herramientas para trabajar. Es más, ahorita voy a ir a comprar un borrador, porque no me está borrando bien. Pero para eso se necesita dinero. Pero claro, en nuestro programa inconsciente está pobre pero honrado. Entonces, no va a permitir que nosotros no salgamos de ese triángulo. Bueno, ¿qué más dicen por aquí? Pobre pero honrado. Así es. Lupita dice, sí, estoy dentro de un cuadrado. No, Lupita. Estamos dentro de un cuadrado. Lo único es que estamos apenas empezando a observar que estamos dentro de un cuadrado. Y estamos pensando, ¿y cómo nos salimos de ahí? ¿Cómo se sale uno de un cuadrado? Buena pregunta. ¿Cómo me salgo de este cuadrado si estoy encerrado por todas partes? Interesante pregunta y Lupita la voy a trabajar. ¿Cómo se sale de un cuadrado sin dañar y sin perjudicar a nadie? Porque lo único que yo quiero es crear un nuevo futuro para mí. Quiero crear una nueva vida sin tanto sufrimiento como lo sufrió mi mamá. Quiero crear un futuro diferente y tener una familia unida porque la mía fue unida, pero no fue tan perfecta. Entonces, yo quiero tener un nivel de vida mejor. Quiero ser millonaria, quiero ser saludable y quiero ser feliz. No pobre pero feliz. No, yo quiero ser millonaria y feliz. No pobre pero, ¿cómo es? Pobre pero con salud. No, yo quiero salud y dinero. No, pero es que usted no puede tener el amor. No, pero ¿cómo que no? Yo puedo ser millonaria, saludable y feliz y tener amor y tener cariño y merecerme todas esas cosas bellas y divinas. Pero esto es un reto. Por eso te reto a estos 45 días. Vamos a, por favor, los que tienen el libro se lo pueden leer. Muchas gracias. Son muy amables si se lo leen. De tanto, de tanto insistir hasta que se llena el vaso. Bueno, los dejo. Compartan en el video. Muchas gracias. Gracias, Adriana, que se nos casa. Felicidades, Adriana. Espero que crees un futuro maravilloso. Tú eres la que decide. Y sí se puede. Sí se puede. Esta es una nueva creencia. Esto es un nuevo paradigma. Esto es un nuevo programa. Sí puedo. Sí me lo merezco. Yo me lo merezco. Yo puedo. Yo sirvo. Sí lo puedo hacer. Y a la única que se lo tengo que repetir es a mí. O sea, yo no estoy luchando aquí ni estoy en competencia con nadie. Entonces, sí soy importante. Sí me quiero. Sí soy creativo. Sí puedo. Entonces, mañana continuamos con el tema. Yo me quisiera quedar todo el día aquí con ustedes. Bueno, saludos. Felicidades, Flaquis Hernández. A ver quién más por ahí. Les agradezco muchísimo. Y mañana nos vemos con la ayuda de Dios a las 11 y 11. Me voy a ir a comprar el borrador. Porque si vuelvo y hago eso mañana, habla mucho y no hace nada. Me caigo dentro del 64% de la sociedad. Bueno, chao. Hablamos.